Esta clase es tan aburrida. Apenas puedo mantener los ojos abiertos. ¿Cómo puede Tina quedarse dormida así? Oye, Lexi. ¿Qué? Creo que deberíamos divertirnos con Tina. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Si es así, estoy a bordo. Hagámoslo. No la despiertes. Justo ahí. Ese es el lugar. Ok, está listo. Podemos usar esto. Eso se ve bien. Pon el refresco en el cuaderno. ¿Tienes la diadema? Ok, somos buenas. Esto va a ser asombroso. No puedo esperar. Está a punto de pasar. Aquí vamos. ¿Ken? ¿Ken? ¿Qué pasó? Estoy empapada. Dios mío, eso fue tan divertido. ¿Fueron ustedes? Simplemente horrible. Es la peor prueba que he visto. Hasta escribió mal su nombre. Eso es una F. ¿Cómo puedes hacer algo tan mal? ¿Qué sigue? ¿Me estás tomando el pelo? Oh, espera. Esto está bien. Estoy sorprendida. Por fin una A. ¡Guau! Esto está tomando una eternidad. Y hay mucho más por corregir. Necesito un descanso. Debe haber una manera más fácil. Espera. Creo que sé qué hacer. Necesito un anillo plano. Justo como este. Aplicaré pegamento a la superficie. Luego le pegaré un trozo de espuma. Ahora dibujaré una F con la pistola de pegamento. Me tomaré mi tiempo. No quiero que nadie dude de mis habilidades artísticas. Eso se ve bien. Haré otro anillo. Esta vez con una A en él. Esto debería acelerar las cosas. Me pondré los anillos. Vamos a calificar. Presionaré el anillo sobre el papel de la prueba. ¡Mira! ¡Eso funcionó! ¡Sí! Es mucho más fácil. Y es una buena forma de aliviar mi estrés. Ahora la próxima hoja. Espera. Todas están corregidas. Están son mis joyas favoritas. Y ahora puedo relajarme. ¡Por fin se fue! ¡Vamos rápido! ¿Qué es eso? Este anillo se ve gracioso. ¡Dian! ¡Mira esto! ¡Qué es! ¡Encontré un anillo! ¡Genial! ¡Mira! ¡Ahí hay otro! Me queda perfecto. ¡David! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Eso es genial! Espera. Quiero probar algo. ¡No te muevas! ¡Ay! ¿Por qué harías eso? ¡Vamos, hombre! ¡Eso no es justo! ¡Estás en problemas ahora! ¡Tú lo estás! ¿Qué? ¡Chicos! ¡Basta! ¡Es lo mejor que tienes! ¡Suficiente! ¿Qué creen que están haciendo? Él empezó. ¡Ja! ¡Te ves tonto! ¡Tú también! ¡Esto no es gracioso! ¡Deme los anillos! ¡Vamos, entreguenlos! ¡Ahora salgan de aquí! ¡Sí, es un poco gracioso! ¡Unas cuantas pegatinas más y mi cuaderno estará listo! ¡Nunca puedes tener suficientes unicornios! ¡Wow! ¡Se ve tan mágico! ¡Mejor me voy a clase! ¡No quiero llegar tarde! ¡No puedo esperar para mostrar mi cuaderno! ¡Todos van a estar tan celosos! ¡Voy a poner mi cuaderno aquí! ¡¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Copiaste mi cuaderno! ¿De qué estás hablando? ¡Espera un segundo! ¡Oh! ¡Me voy de aquí! ¿Se fue? ¡Eso fue tan vergonzoso! ¡No puedo creer que tengamos el mismo estilo! ¡Espera! Creo que puedo arreglar las cosas. Solo necesito este marcador. Comenzaré dibujando un corazón en esta nota adhesiva. Ahora puedo empezar a colorearlo. Este rojo es perfecto. Agregaré algo de sombreado para que realmente se destaque. Entonces lo recortaré. Ahora lo pegaré en un papel pergamino y lo cubriré con cinta adhesiva. Lo aplanaré. No quiero arrugas. Ahora puedo recortarlo. Quiero que el recorte sea un poco más grande que el corazón. He hecho otros dibujos. Ahora puedo redecorar mi cuaderno. Voy a empezar con la fresa. Voy a despegar el papel protector y le pegaré en mi cuaderno. Esto se ve genial. Me encanta. Es mucho mejor que los unicornios. Hola, Naomi. ¿Cómo va todo? Bien. Me encantan esas pegatinas. ¿No son las mejores? Las hice yo misma. Mira, Lexi tiene las mismas pegatinas. Esto es incómodo. Esto termina ahora mismo. Solo puede haber un cuaderno con pegatinas. Naomi puede decidir. ¿Qué? De ninguna manera. Ah, bueno. ¿Caíste? Sí, eso fue divertidísimo. Vamos a clase. ¡Bam, bam, bam! ¡Mira este reloj, Julie! Es... Es muy bonito. Sí, lo sé. Es bastante especial. Ojalá tuviera un reloj así. Oh, ya sí. Tengo una gran idea. Y necesito ese papel. Esto va a ser fantástico. Cortaré el papel en forma de diamante. Luego doblaré las esquinas. Ahora tengo que cortarlas. No necesito estas partes. Tomaré el borde inferior y lo doblaré. Quiero crear un pliegue. Luego haré lo mismo con el borde superior. Los uniré en el centro y los doblaré de nuevo. Quiero juntar los bordes. Ya tengo una tira delgada. Ahora doblaré un poco de papel azul. Y le daré forma de cuadrado. Necesitaré tijeras para la siguiente parte. Cortaré las esquinas. Quiero redondearlas. No quiero quitar demasiado. Solo unos pequeños recortes. Con eso debería bastar. Ahora tengo que decorarlo. Quiero que quede muy bonito. Dibujaré una cara feliz. Creo que debería estar guiñando un ojo. Ahora lo colorearé. Necesitaré una pantalla de reloj. La pegaré debajo de la cara. Ahora tomaré la tira naranja de papel. Le pegaré la cara. Y ya está. Mi nuevo reloj. ¡Guau! Es muy elegante. Muero por presumirlo. ¿Qué? ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Mira otra vez! Julie, creo que tienes mala hora. ¡Qué vergüenza! Mi correa está un poco ajustada. La mojaré. ¡Ups! ¡Demasiado! ¡Mi reloj! ¡Está roto! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Fue un regalo de Molly! ¡Quiero que tengas esto! ¡Guau! ¿De verdad? ¡Eso es tan dulce! ¿Qué voy a hacer? ¡No llores! ¡Esto es incómodo! Tengo que hacer algo. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! Esto iba mejor en mi cabeza. ¿Te encuentras bien? ¡Ugh! Los anuncios de champú lo hacen parecer tan fácil. Todo está bajo control. ¡Confía en mí! Tendré que recortar mi cinta. De esta forma. Es exactamente lo que necesito. Ahora tomaré el reloj de Leo. Lo colocaré en uno de los extremos. Y luego tomaré aguja e hilo. La pasaré por el extremo del reloj. Tiene que quedar bien firme. No queremos más accidentes. ¡Es una correa de reloj estupenda! ¡Espero que le guste! ¡Aquí tienes, Leo! ¿Qué sucede, Julie? ¡Vaya! ¡Arreglaste mi reloj! Solo hago mi trabajo. ¡Es increíble! Dame un segundo. Tengo algo para ti. Es mi forma de decir gracias. ¡Vaya! ¿Es en serio? ¡Es precioso! ¡Y es mío! ¡Muchas gracias! Ni lo menciones. ¿Cómo se ve mi cabello? Es trabajo duro ver si así ve bien. ¡Oh, no! Llego tarde a clase. Espera un segundo. ¿Qué es todo esto? Este no es mi maquillaje. ¡Ah, Julie! ¡No toques eso! ¡Caray! ¡Puedes dar mucho miedo! ¿Dónde estaba? ¡Oh, sí! Estaba muy guapa. ¡Esto pasa todos los días! ¡Es ridículo! ¡Ups! ¡Se me ha caído el espejo! ¡Será mejor que lo recoja! ¡Ah! ¡Espera un momento! ¡Las cosas se acaban de poner interesantes! ¿Dónde está mi cepillo? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Eso no es bueno! ¡Se ha atacado! ¡No puedo sacarlo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Tal vez pueda ayudar! ¡Corta, corta! ¡De ninguna manera! ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Ja! ¡Se lo he enseñado! ¡Me voy a deshacer de todo esto! ¡Eso fue muy fácil! ¡Me quedaré con esto para la próxima vez! ¡Mejor toma mi libro! ¡La clase está comenzando! ¡No, papá! ¡Quiero un poni! ¡Ah! ¡Mi tonto teléfono no funciona! ¡Oye, cuidado! ¡Mira lo que has hecho! ¡Lo siento mucho! ¡Tomaré tus cosas! ¡Un accidente! ¡Date prisa! ¡Vaya que tienes muchas cosas! ¡Pero puedo ayudarte! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso te va a encantar! ¡Mi bolígrafo 3 te salvaré el día! ¡Empezaré dibujando un patrón en la funda del teléfono! ¡Ahora añadiré líneas verticales! ¡Haré esto hasta el final! ¡Quiero que sea perfecto! ¡Necesito hacer una cuadrícula más pequeña! ¡De aproximadamente la mitad del tamaño del otro patrón! ¡Ahora tengo que unirlos! ¡Lo haré construyendo los lados! ¡Haré esto alrededor de tres de los bordes! ¡Dejaré la parte superior vacía! ¡Terminé! ¡Hecho un vistazo a esto! ¡Puedes guardar todo tu dinero aquí! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Tu tarjeta de crédito también! ¡Aquí tienes! ¡Mira esto! ¡Vaya! ¡Eso es muy ingenioso! ¡Gracias, Leo! ¡Encantado de ayudar! ¿Pasa algo? ¡Mi teléfono no funciona! ¡Puedes quedarte con este! ¡Yo no lo uso! ¡No puedo creerlo! ¡Te lo ganaste! ¡Ten cuidado! ¡Sí que es resbaladizo, ¿no? ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Dame tus pantalones! ¡Ah! ¡¿Cómo hiciste eso?! ¡Solo mira! Tendré que hacer algunas modificaciones. Cortaré un cuadrado de tela. Tiene que ser un poco más grande que una funda. Apoyaré una funda en la tela. Ahora haré un agujero donde está la cámara. ¡Eso fue fácil! Ahora puedo ponerme a trabajar. Colocaré el denim sobre la funda. Debo asegurarme de que los agujeros de la cámara estén alineados. Ahora pegaré todo. ¡No quiero arrugas! ¡Me quedó muy bien! Necesitaré más pegamento. Haré un pequeño cuadrado en la parte inferior de la caja. Creo que es el tamaño adecuado. Colocaré otro trozo de tela encima. ¡Ya puedo pegarlo! ¡Una funda de moda para el celular! ¡Esto es para ti! ¡Oh, vaya! ¡Es genial! Mi teléfono estará seguro y elegante. Pero seguimos teniendo un problema. ¡Ya pensé en todo! ¡Esconde tu vergüenza! Tenía frío ahí abajo. ¡Aquí está mejor! Pondré mi teléfono en mi bolsillo. ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Necesito atender! ¡Hola, señor presidente! ¿Puede oírme? ¡Qué vergüenza! ¡Pero me hizo esto! ¡Valió la pena! ¡Qué día tan bonito! ¡Oh, vaya! ¡Qué fresas tan jugosas! ¿Manzanas? ¿Fresas? ¿Uvas? ¡Me encantan todas! ¡Es el picnic perfecto! ¡Me merezco esto! ¡También quiero fruta rica! ¡Pero no tengo dinero! ¡Es tan molesto! ¡Alto! ¡Un naranjo! ¡Naranjas dulces y jugosas! ¡Debo tenerlas! ¡Muy bien, árbol! ¡Dame la fruta! ¡Podría ser más difícil de lo que pensé! ¡Debo pensar! ¡Si tengo esta altura y el árbol es enorme! ¡Neh! ¡Saltaré! ¡Oh! ¡Qué cerca! ¡Eso no va a funcionar! ¡Aguarden! ¡Tal vez pueda usar esta botella! ¡Hago cortes en su base! ¡Así! ¡Hago un hoyo en cada solapa! ¡Luego paso hilo a través del hoyo! ¡Lo hago en cada sección! ¡Ahora paso el hilo por un tubo! ¡Tengo una cosa atrapa naranjas! ¡Seguro que es el término técnico! ¡Al tirar del hilo, la botella se abre! ¡Eres mía, naranja! ¡Te atrapé! ¡Funcionó perfecto! ¡Estoy tan feliz! ¡No puedo esperar más! ¡Le quito la cáscara! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Ya no hace falta esto! ¡Mmm! ¡Entra mi boca! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Tan dulce y jugosa! ¿Qué estoy viendo? ¿No tienes vergüenza? Bueno, mi día se arruinó. ¡Que se vea mi vestido! ¿Estamos en vivo? ¡Hola, amigos! ¡Gracias por los regalos de cumpleaños! ¡Es una estrella, señorita! ¡Ay! ¿Ya me grabaste abriendo esto? ¡Aún no! ¡Y acción! ¡Ay, cielos! ¡Qué emocionante! ¡Me pregunto qué será! ¡No puede ser! ¡Amigos! ¡Vean esto! ¿No es genial? ¡Vamos a probarlo! ¡Aquí voy! ¡Miren esto! ¡Cuántas burbujas! ¡Es tan genial! ¡Cuidado! ¡Mi ojo! ¡Corten, corten! ¡Eso es gracioso! Podría ser mis propias burbujas. ¡Ajá! ¡Lo que necesito! ¡Me quedo con esto! ¡Falta algo para soplar! ¡Alto! ¡Ese popote es perfecto! ¡Qué bueno que no saqué la basura hoy! ¡Creo que tengo todo! ¡Faltan más popotes! ¡Son tan coloridos! ¡Ahora una cinta elástica! ¡La idea es unirlos! ¡Como un mega popote! ¡Ahora tomo el jabón! ¡Lo echo en una bandeja! ¡Luego le echo agua! ¡Sumerco los popotes al agua! ¡Cuido que estén bien cubiertos de jabón! ¡Y enciendo mi secador! ¡Funciona! ¡Miren cuántas burbujas! ¡Fue muy fácil! ¡Woohoo! ¡No sé qué comeré! ¡Hay muchas opciones! ¡Pero papi! ¡Quiero ese unicornio! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡De inmediato! ¡Eso espero! ¡Tome! ¡Buen apetí! ¿Por qué estoy junto a ella? ¡No lo dijiste! ¡Camarera! ¡Gracias! ¡Todo esto es tan... pobre! ¡Esto es perfecto! ¡Tenga, madame! ¡Tengo gustos caros! ¡Delicioso! ¡No es para todos! ¡¿Qué?! ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Su dinero! ¡Me encanta! ¿Qué? ¡No lo creo! ¡Uh! ¡Oro! ¡Qué sabroso! ¡Las dos son ridículas! ¡Tengo mucha hambre! ¡Debo comer algo! ¡Pero qué! ¡No hay opciones! ¡Ya sé! ¡Este color me queda bien! ¡Que comience la cacería! ¡Ajá! ¡Bien jugosos! ¡Será comida rápida! ¡Perfecto! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Amo las arañas! ¿Qué? ¡Ah, cierto! ¡Me olvidé de ellas! ¡Quiero otro empleo! ¿Qué fue eso? ¡Qué bien dormí! ¡A prepararme! ¿No hay agua? ¿Cómo voy a lavarme? Al menos puedo cepillar mis dientes ¿Qué importa el cepillo? ¡Mentolado! Ah, bueno Será eso ¿Qué debería usar? Ok, es bonito Bueno, estaré bien No, no Ese yate es muy pequeño ¡Arriba! Oh, cierto Tendré que ser creativa ¡Vaya que soy buena! ¡Oye, despierta! ¡Yujú! Ya sé No va a ignorarlo Oro ¡Qué hermoso sueño! Gran trabajo Como siempre Es lo mío Adiós Ya es de día ¿Teléfono de maquillaje? Hola Ayúdame ¿Qué hago por ti? Quiero lucir bien Maquíllame Te costará ¿Y mi dinero? De acuerdo ¡Tómalo! ¿En serio? Olvídalo ¿Debo hacer todo yo misma? Es tan aburrido Muy bien ¡Listos para comenzar! ¡Oigan! ¡Pongan interés! La primera graduada es Erin ¡Ah! Mis queridos fans Te graduas porque tu padre nos compró una piscina ¡Felicidades! ¿Por qué me tocas? No me gusta Me largo Un aplauso para Cheryl A continuación ¡Eli! Fotografía en mi lado bueno Toma tu diploma ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Claro que sí! ¡Hora de una selfie! ¡Qué bonita! Ok, baja de aquí Por último, tenemos a Essie ¡Estoy tan feliz! ¡Woohoo! Toma un papel ¿Es todo? Me prometí que no lloraría Ven aquí Muy bien Cálmate, Kevin ¡Te lo mereces! ¡Wow! ¡Una beca! ¡Wow! ¡Sí! ¡Viva Essie! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡No! ¡Alto! ¡Espérame! Perdí el autobús ¿Qué voy a hacer ahora? Oye, ¿pasa algo? Esto parece un trabajo para tu amigable vagabunda del vecindario ¿Necesitas transporte? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sube! ¿Es un coche de cartón? ¡Oh, sí! ¡Es el último modelo! ¡Este bebé realmente sabe moverse! ¡Agárrate fuerte! ¡Es bastante rápido, ¿no? ¡Siente el viento en tu cabello! ¡Esto es increíble! ¡Gracias! ¡Espera! ¿Puedo conducir? ¡Por supuesto! ¡Esto es muy emocionante! ¡Nunca he conducido antes! ¡Espera! ¿Qué? ¡Broom! ¡Desacelera! ¡Mira! ¡Ya llegamos! ¡Y enteras! ¡De alguna manera! ¡Gracias de nuevo! ¡Realmente lo aprecio! ¡Adiós! ¡Es hora de ir de compras! ¡Al basurero! ¡Bip, bip! ¡Oh! ¡Ya viene! ¡Buenos días, señorita! ¡Permítame abrirle la puerta! ¡Mmm! ¡No! ¡Yo no entiendo! ¡No iré en coche! ¿Qué tal una patineta? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Patines? ¡Miren cómo giran esas ruedas! ¡Oh! ¡Aburrido! ¡Mmm! ¡Me quedé sin ideas! ¡A no ser que... ¡Podemos usar eso! ¡Ahora sí estamos hablando! ¡Dios mío! ¡Esto se ve muy divertido! ¡Gran idea! ¡Mira esto! ¡No! ¡Espera! ¡Nos vemos! ¡Qué forma de viajar! ¡Bueno! ¡Al menos estoy haciendo mi cardio diario! ¡Hola! ¡Sí! ¡Realmente soy yo! ¡Me siento tan glamorosa! ¡Veamos qué puede hacer esto! ¡Esto es lo mejor! ¡Todos me están mirando! ¡Todos ustedes son mis admiradores y los amo! ¡Ah! ¡Eso fue muy divertido! ¡Definitivamente viajaré así otra vez! ¡Mejor me voy a mi clase! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es tan futurista! ¡Los alienígenas deben haberlo dejado aquí! ¡Y ahora es mío! ¡No más coche de cartón! ¡Caramba! ¡Me siento tan elegante! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¡Hola! ¡Oh! ¡Los vagabundos lo tienen! ¡No volveré a usar uno! ¡Ahem! ¡Hagamos que te veas bien! ¡Ah! ¡No es que lo necesites! ¡Dices todas las cosas correctas! ¡Las mañanas son muy estresantes! ¡Ni que lo digas! ¡Pero tú solo relájate! ¡Bien! ¡Creo que eso es todo! ¿Cómo te gustaría viajar hoy? ¿Qué tal esto? ¿En serio? ¡Oh! ¡De ninguna manera! ¡Ok! ¡Esto se ve bien! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Déjame hacer una llamada! ¡Hola! ¡Necesito tu ayuda! ¡Sí! ¡De inmediato! ¿Un helicóptero? ¡Perfecto! ¡Este es más mi estilo! ¡Acabas de recibir un aumento de sueldo! ¡Adiós! ¡Sony! ¡Espera! ¡Olvidaste tu mochila! ¡Oh! ¡Puedes dejarme aquí! ¡Realmente debería mover mi escritorio! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es un secuestro! ¡Sálvate! ¡Relájense! ¡Soy yo! ¡Me gusta hacer una entrada llamativa! ¿Ok? ¡Puedes irte ahora! Menos mal que me gusta el aspecto azotado por el viento, así que, ¿qué me perdí? ¡Oh, gracias! ¡Increíble! ¡Es tan viva! ¿Se terminó? Realmente tenemos que hacer algo con respecto a la ubicación de los asientos. ¡Ah, mi planta! ¡Ainda voy a actualizar mis noticias con nuevas selfies! ¡Horra! ¡Se terminó la clase! ¡Hora de checar todas mis redes sociales! ¡Guau! ¡Ella tiene una laptop genial! Y yo lo único que tengo es esta de sobra de mi papá, el rey. ¡Oh! ¡Ya ni siquiera funciona! ¡Oh! ¡Debe ser duro ser una princesa en quiebra! Ok, la apuntalaré. ¡No sirve de nada! ¡Espera un segundo! ¡Creo que eso servirá! ¡Sólo tomaré este marco! ¡Tiene su propia pata para apuntalarse! ¡Oye! ¡Mira lo que hice! ¡Guau! ¡Espero que la pobreza no sea contagiosa! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué regalo tan encantador! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! Yo pensé que... ¡Toma! ¡Para ti! ¡Ahora vete! ¡Ya no te quiero más aquí! ¡No te detengas! ¡Puedes quedarte con ese pastel! ¡Oh! ¡Ok! ¡Bueno, gracias! ¡Guau! ¡Este pastel está lleno de dinero! ¡Y solo sigue saliendo! ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¡Quiero todo ese dinero! ¡Soy rica! ¡Esto es fantástico! ¡Ah! ¡Se acaba de ir! ¡Ah! ¡Hay otro pastel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Debe haber más dinero por aquí! ¡Nada! ¡Y ahora tengo pastel en mis manos! ¡Ah! ¡Ah! Tierra para ejercitarme! ¡Debo usar la correcta para la ocasión! ¡Gracias! ¡Puedes irte! ¡Oh! ¡Esto es trabajo duro! ¡No haces muy bien, princesa! ¡Ah! Saltar la cuerda es un gran cardio! ¡Y para arriba vamos! ¡Las sentadillas fortalecerán mis piernas y zona media! ¡Debo verme bien en mi trono! ¡Ah! ¡Ventílame, por favor! ¡No olvide hidratarse, princesa! ¡Me siento tan bien! ¡Muy bien! ¡Hora de comenzar! ¡Ah! ¡No hay nada más pesado que cubetas llenas! ¡Sólo debo subir ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Desearía tener un taburete escalera! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí que siento el ardor! ¡Tanta basura por recoger! ¡Tío! ¡Qué entrenamiento! ¡Qué entrenamiento! ¡Oye! ¡Mis músculos se ven bien fuertes! Oh, ¿qué es esto? Tal vez sea como un portal secreto a una tierra mística. Solo hay una manera de averiguarlo. ¡No! ¡Pedí el top en rosa rubor! ¡No rosa caramelo! ¡Aquí va! ¡Sólo un poco más! ¡Asegúrate de... ¡Jaded! ¡No! ¡Alto! ¡Esto va a ser asombroso! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Te he dicho que no hicieras eso! ¡No es justo! ¡Sé que hay un portal secreto allá atrás! ¡Por favor, no llores! ¡Mira lo que tengo! ¡Te gustará! ¡Oh! ¡Dame! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mmm! ¡Esta tapa podría ser útil! Después de todo... ¡Es del tamaño perfecto! ¡Vale la pena intentarlo! Voy a necesitar algunas bebidas de yogur más. Pondré la tapa en el enchufe y la giraré. Esto detendrá cualquier dedo curioso. Y tal vez ahora pueda relajarme. Sí, así que me gustaría pedir este top en azul bebé, no en azul realeza. Y ahora es el momento de explorar un poco el portal. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Meh! ¡Esto es aburrido! ¡Sabía que funcionaría! Ahora tengo que poner el resto de la casa a prueba de Jaded. Y vivieron felices para siempre. ¡Es hora de dormir! ¡Oh! ¡Pero no tengo sueño! ¡Que duermas bien, hija! ¿Se fue? No quiero dormir. Prefiero divertirme. Me encanta este Slim. Es tan elástico y blando. ¿Quieres probar un poco, muñeca? Está bien, cómetelo todo. Ok, ok. Probaré un poco también. ¿Ah? ¿Ya es de mañana? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Mira tu cabello! Está cubierto de Slim. Es todo pegajoso y horrible. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Ah! Madison, ¿qué ocurre? ¡Mira mi muñeca! ¡Oh, esto es un verdadero desastre! Realmente está atascado allí. Espera, ¿esto es Slim? ¡Ups! Quiero decir, tal vez... ¡Dámelo! Sabes que esta es una casa libre de Slim. Ahora veamos qué podemos hacer con este pelo. No sé si hay mucho que podamos hacer. No se va a lavar. Pero tengo una idea. Se va a quedar calva. ¡Baja la maquinilla de afeitar, papá! ¡No! Esto terminará pronto. Creo que le quedará bien. Sabes, estoy disfrutando esto. ¡Wow! La luz se refleja en su cabeza. Listo. He terminado. Se ve bien. Saluda a tu nueva muñeca. ¿Estás loco? ¡Mírala! Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No sé qué quieres que haga. Espera un segundo. Tengo una gran idea. Puedo usar esta cuerda. Necesitaré una aguja para la siguiente parte. Lo empujaré dentro de la muñeca. Y saldrá por el otro lado. Luego quitaré la aguja. Ahora haré lo mismo con la cuerda amarilla. La pondré al lado de la primera cuerda. Seguiré haciendo esto hasta que la muñeca tenga la cabeza llena de cabello. Justo así. Se ve genial. Es como si tuviera un arcoíris en el pelo. ¿Qué te parece, Madison? Me encanta, papá. Es tan colorido. Gracias, papi. Eres el mejor. Lo soy, ¿verdad? Tal vez debería peinarme como tu muñeca. Oh, ¿dónde está el centro? Hoy vamos a dibujar flores. Oh, por favor, eso es tan fácil. Me lo quedo. Tú. Siéntate y disfruta del viaje. ¿Flores, ah? Bueno. Mmm. Refrescante. Ya casi está. Solo unos toques finales más. Mmm. Y ya está. ¿Qué te parece? ¿Pago? Gracias. No, gracias. Ya sé. Puedo hacer cualquier cosa con cartón. Es mi propio caballete. Mmm. Perfecto. Vale. Ya puedes darme un 10. ¿Te gusta el mío? Vaya, vaya. Un trabajo sólido. Oh, mi piel se ve tan apagada. Oh, esto simplemente no va a hacer. Necesito que vuelva a la vida estas mejillas. ¿Qué le ha pasado a este pincel? Supongo que esto es mejor que nada. Mmm. No pasa nada. ¡Qué molesto! ¡Vamos! ¡Oh, no! Tengo tantos problemas. Eso fue inaceptable. Al menos no me han castigado. ¡Ey! ¡Mi pelo! De todos modos, es de lo que está hecho un pincel. ¡Vamos! Te necesito. Ya está. Es hora de ponerse creativa. Ahora la verdad. ¿Y qué te parece? ¡Ey! ¡Wow! ¿Cómo? Tú puedes ocuparte de eso. Ese soy yo. Esta cosa es enorme. ¿Qué debo hacer? ¡Uh! ¿Puedo? Solo te llevará un segundo. Ahora quieto. Sí. Ahora sí. ¡Wow! Toma. Practica con esto primero. Oh, no te preocupes. Oh, sí. ¿Por qué esto es tan satisfactorio? Esa casi era mi cara. ¿Hola? Nada como un tratamiento facial a la carta. Hay que proteger lo que hace dinero. Tan suave. Supongo que solo queda una cosa por hacer. Oh, seguro que sale muy bien. Funciona. Creo que por fin estoy libre de granos. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Fuera de aquí. Nada como una comida casera. El ingrediente secreto es el amor. Y muchas, muchas hierbas. Le dan mucho sabor. Huelen de maravilla. Entren ahí. Ya puedo mezclar todo. Hola, mamá. ¿Algo huele bien? ¿Es tu famosa salsa para pasta? Claro que sí. Aguarden. No puede ser cierto. Llegaré tarde. Debo irme. Pero, ¿y la cena? Oh, cierto. Sigue revolviendo. Que no se queme. ¿Qué acaba de pasar? ¿Es una broma? No parece difícil, pero es aburrido. ¿Cómo llegó eso allá arriba? Al menos puedo practicar yoga. Ya me harté de esto. Haré compras en línea. No tengo idea de qué es eso. ¿Qué es eso? Lo compraré. Y ahora espero. Vaya, qué rápido. Me encanta gastar dinero. Esto va a ayudarme. Lo coloco en la sartén. Y dejo que haga todo el trabajo duro. Miren cómo se mueve. No debo mover ni un dedo. Soy tan lista. Y ahora, a relajarme. Cocinar no es difícil. Ah, podría acostumbrarme a esto. Volví. Betty, ¿qué haces? Ah, no es obvio. Cocinando, mamá. Ah, ¿quién es tu amigo robot? ¿Pero pasará la prueba del sabor? Hmm, guau. Es una delicia para el paladar. Te lo dije. Es como si fuera el futuro. Bien hecho, cariño. Pensé que este libro tendría más fotos. Odio la tarea. No puedo seguir con esto. Quiero algo divertido. Esto me gusta más. Betty, ¿estás aquí? ¿Cómo va el estudio? Un momento. ¿Qué está haciendo? ¡Deberías aprender! En lugar de eso, juegas videojuegos. Ya no más. ¿Basta? Este juego es genial. Dame tu teléfono. Ah, estoy ocupada ahora. Ahora, jovencita. Es en serio. ¡Qué injusto! Increíble. Sé cómo evitar que te distraigas. Tu teléfono irá a la cárcel. Debe estar bajo llave. Y yo tengo la llave. La guardaré aquí. No hay forma de que la consigas. Te lo devuelvo cuando termines de estudiar. Aquí tienes. ¿Y qué hago con eso? Tal vez podría forzar la cerradura. Podría perder un diente, pero lo vale. Es deprimente de ver. No funciona. Ok, tú ganas. Esta vez. Haré mi tonta tarea, pero no estoy feliz. Creo que funciona. Tú puedes, cariño. ¡Alto! Lo tengo. Sé lo que debo hacer. O eso espero. Cinco más cinco es... Diez. Ya me cansé. ¿Me das mi teléfono? Me enorgulleces. Déjame tomar la llave. Te lo ganaste. Ya puedes tomar tu teléfono. Has cumplido con tu parte. ¡Dame, dame, dame! Te extrañé tanto. Nunca más nos separaremos. Vaya, esto es duro. Creo que no entiendo. Voy a revisar algo. No la encuentro. ¡Oh! Es lo que buscaba. Significa que... ¡Lo tengo! Muy sencillo. Sí, la respuesta es diez. ¡Lo logré! ¡No puedo creerlo! Oh, bien, estás aquí. ¿Cómo te va, cariño? Mira, mamá. Resolví el problema. Es para ti. Trabajas tan duro. En serio, mamá. No hacía falta. Mamá, no te viste. ¿Me compraste un teléfono? ¿Es de verdad? Espero que te guste. ¡Oh, cielos! ¡Uh! ¡Es el mejor regalo del mundo! ¡Oh, le gustó! Te dejaré estudiar. ¡No te vayas! Hay que tomarnos una selfie. No me he maquillado. ¡Sonríe! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hay tanto que hacer! ¡Quiero que todo sea perfecto! Debo conseguir un regalo. Tal vez esta botella. No se ve bien. ¡Alto! ¿Qué tal esto? ¿No? ¿Un libro tal vez? No. ¿Una tabla de cortar? Esto no va a servir. Vamos, piensa. ¡Oh, qué es eso! Le haré un pastel a mamá. ¿Qué tan difícil puede ser? Esperen. Este de aquí. Parece rico. ¡A trabajar! Busco los ingredientes. Y así como así, tengo un cupcake. Voy a hornearlo. Vaya, tengo talento. Pero no se parece nada a la foto. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué debo hacer? No tengo manga pastelera. ¿Qué puedo usar? ¡Oh! Esta botella ayudará. Le quito la tapa. Sí, creo que va a funcionar. Debo hacer algunas modificaciones. Por suerte tengo un bisturí. Hago cortes al borde de la tapa. Quito una pequeña sección de esta forma. Luego busco una manzana. Para que mi glaseado tenga sabor. Ya puedo taparla. Listo para terminar mi cupcake. Solo aprieto la botella. Y conseguiré un cupcake con glaseado. Mmm, luce bien. Lo comería ahora mismo. Falta una cosa. Una vela. ¿Y ya está? Espero que mamá le guste. Oh, mejor me quito esto. Oye, mamá. Necesito cambiar mis libros. Hora de ir al casillero. ¡Abre! ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? ¡Vamos! Por favor, abre. Eso no puede ser bueno. Oh, fuera de mi camino. Oh, estaba segura de que funcionaría. ¡Vamos! Tengo que entrar aquí. ¡Y tira! ¡Ah! Lo tengo. ¡Uy! Y sí. ¡Ey, Alex! ¿Qué pasa? Ah, no importa. Sí. ¡Oh, guau! ¡Nope! ¡Ey! Genial. De todos modos, necesito concentrarme aquí. Vale, todo bien. ¡Oh, rayos! ¡Está abierto! Casi necesito una mano limpia. ¡Guau! Es realmente impresionante. Seguridad de primera vez. Solo lo mejor. Último paso. La prueba del globo ocular. ¿Es realmente necesario? Sí. Mira esto. ¿Tu bebida? Gracias. Nos vemos. Vale. Eso no es justo. ¡Oh! Voy a hacer mi propia seguridad. Con la buena y anticuada cinta de cinta de cipa. Ya está. No me costó ni un céntimo. ¡Oh! ¡Gracias! Ha sido un público maravilloso. Los amo a todos. ¿Quieren que firme todas estas fotos? Ser una superestrella es muy estresante. Terminemos con esto. Esto va a durar una eternidad. Desearía que hubiera una manera más fácil. ¿Qué estás haciendo, mami? Mami está tratando de trabajar, cariño. No todos son aviones privados y vacaciones de lujo en la playa. Tengo que ayudar a mamá. Sé cómo animarla. Decoraré sus fotografías. Le haré saber lo especial que es. ¡Micky! ¿Qué estás haciendo? Te estoy demostrando cuánto te amo. ¡Oh, hija! Eso es muy dulce. Pero tengo una idea mejor. Puedes dibujar en estos también. ¡Guau! ¿En serio? Gracias, mami. Mami solo se va a relajar. Esto es tan divertido. Podría hacer esto todo el día. No sé por qué mami se quejaba. Ya casi termino. Espera. ¿Qué fue eso? Espero que esta sea la casa de Gina. Esta es la cuarta casa en la que miro. ¡Ajá! ¡Jackpot! ¿Ah? Ah, hola, nena. ¿Quieres ver mi obra de arte? Seguro. ¿Por qué no? Es mi mami. ¿La hija de Gina firma autógrafos por ella? ¡Qué primicia! ¿Quieres un autógrafo también? ¡Guau! Este fue un trabajo muy fácil. Gracias, nena. Te lo agradezco. Toma. Te has ganado esto. ¡Guau! Esto es mucho dinero. Gracias. Extraño, misterioso. Llámame si tienes más chismes. Mami, mira. ¿Eso es dinero? Es la mejor manera de despertar. ¡Guau! Mira todos esos autógrafos. Y todo este dinero. Eres la mejor hija. Tengo más fotos para que firmes. Gracias, mami. Mamá ama mis dibujos. Estoy lista para salir en vivo. Ok, vamos. Oh, estoy a punto de ser una estrella. Hola, chicos. Hola, es hora de cocinar. Mickey va a ser mi asistente. Hola, estoy por aquí. Le encanta ser el centro de atención. Muy bien. Hoy haremos hot cakes. Tenemos todos los ingredientes. Comenzaremos vertiendo la harina en un bol. Hay algo relajante en el proceso de hornear. ¡Oh! Hay mucha harina aquí. No puedo ver nada. Así está mejor. Empecemos a mezclarla. Justo así. Puedo hacer eso. Mira, mami. Lo estoy haciendo. ¿Yás? Casi me olvido de los otros ingredientes. Enseguida vuelvo. Oh, tengo una idea. Pero es un secreto. Hagámosle una broma, mami. Agregaremos jabón a su masa de hot cakes. No vayan a decirle. Ya tengo el jarabe. Ahí tienes, Mickey. Agregaremos esto a la harina. No sospecha nada. Espera. Necesito traer algo. Ayudaré a Mickey. Agregaré esto a su tazón. No hace falta mucho, pero tendrá un sabor increíble. Ya volví. Y tengo un ingrediente especial. ¿Qué es eso que tienes ahí? Nada, mamá. Oh, tengo que traer las vallas. Es mi oportunidad. ¿Qué está pasando aquí? Huele a travesura y algo más. Mira lo que traje. ¡Guau! Se ve tan rico. Las agregaremos en la masa de hot cakes. Me encantan las fresas. Mmm. Oh, tengo otra idea. Necesitas vallas frescas para esta receta. ¿Qué tal un chile picante? Simplemente pon las vallas en el tazón. Es así de simple. Dios mío. No se dio cuenta. Esto es tan divertido. Espero que le gusten los ratones. Aquí va. Un ratón. Tengo miedo a los ratones. Ayuda. Supongo que no es un amante de los animales. Ok. Nuestros hot cakes están listos. Y se ven deliciosos. Huelen tan bien. ¿Cómo saben, mamá? Oh, algo no está bien. Cuidado. Mi gorro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tal vez no seas tan buena pastelera después de todo. ¡Wow! Nos estamos volviendo virales, mamá. Mira, somos muy populares. ¡Wow! Nos aman. Recuerden dejarnos un me gusta y suscribirse, chicos. ¡Wow! ¡Hola, Grace! ¡Mira! ¡Vamos, Grace! ¡Wow! Así es. ¿En serio? ¡Basta! ¡Oh, hola! ¡Al fin! ¡Mira que llegó! ¡Siéntate! ¡Mira este tatuaje! ¿Qué? ¿Quieres un nuevo tatuaje? ¡Sí! Bien. Deja que me encargue de esto. Bien. ¡Que empiece la fiesta! ¡Genial! Creo que lo quiero aquí. Muy bien. ¡Ahora ponte! ¡Eso es una aguja, Emily! ¿Pero cómo haremos eso si no te...? No habrá tatuaje para mí, supongo. Debe haber otro modo. ¡Claro! ¡Ya vuelvo! ¡Dú, dú, dú! ¡Dú, dú, dú! ¡Dú, dú! ¡Ya casi! Debería haber traído algo de agua. ¡Lo logré! ¡Hola, señor unicornio! ¡Bien! Necesito algo más suave. ¡Bien! ¿Qué tal estos? ¡Sí! ¡Gracias, amigo! ¡Nos vemos! ¡Uf! ¡Aquí vamos! ¡Qué bueno que estoy en forma! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Uf! ¡Eso fue una larga caminata! ¡Pagámoslo! ¡Sin aguja! ¡Luce bastante indoloro para mí! ¡Oh, sí que sí! Supongo que estoy lista entonces. Este método de la plantilla es mucho menos doloroso que un tatuaje real. Vierte el pegamento sobre la piel expuesta. Y usa un pincel para extenderlo. Una vez que sea así, es hora de sacar brillo. ¡Uh! Asegúrate que cubra todo el pegamento. Luego retira la plantilla. Genial, ¿verdad? ¡Guau! Esta cosa sí brilla, de verdad. ¡Me encanta! No hay de qué. ¡Tu turno! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! Usaremos tu color favorito. Así está mejor. ¿No son increíbles? ¡Y no se requieren agujas! ¡Sin dolor, nena! ¡Este video! ¡Wow! ¡Perdón! ¡Adelante! Cielos, ¿en qué estaba? ¡Oh, sí! ¡Mira esta cosa! ¡De locos! ¿Puedes creerlo de este sujeto? ¡Ja, ja! Sí, espero que no haya cola. Señoritas, parece que están siguiendo el código de vestimenta. ¡Bien! ¡Nos vemos allí! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué tenemos aquí? ¿Dulce? ¿Qué no ves, señorita? ¿Qué? ¡Largo! ¡Tonterías! ¡Uf! ¡Bien! ¡Se cree muy duro, ¿ah! ¿Acaso una chica no puede disfrutar de una botana? De hecho, tengo una idea bien brillante. ¿Ves este corte? Es del tamaño justo para ocultar esto. ¡Un portabotanas oculto! ¡Brillante! ¡Mira esta magia! ¡Oh, señor Bravucón! ¿Tú otra vez? ¡Vuelo dulces! No veo ninguno. Gracias a Dios. ¡Entra! ¡Besos! ¡Como sea! ¡De vuelta al chico destapador! ¡Guau! ¿Es Emily? ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Y tengo botanas! ¡Mira esto! ¡Es mi escondite secreto! ¡Tarán! ¿Ves? ¡Sí! ¡Y tengo dos! ¡Increíble! ¡Siempre con ganas de chocolate! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Será mejor que me prepare! ¡Cielos! ¡Mi cabello no se ve bien hoy! ¡Hola! ¡Te necesito! ¿Necesitas ayuda, Liam? ¿Qué sucede? ¡Está fuera de control! ¡No te estreses! ¡Yo me encargo! ¡Prepárate! ¡Este cabello estará impecable en un parpadeo! ¡Ya está! ¿Tú crees? ¡No estoy seguro! ¡Demasiado creciento! ¡Tranquilo! ¡Inquestaré otra cosa! ¡Confía en el proceso! ¡Ya está! ¿Te gusta? ¡Mmm! ¡Aún no está del todo bien! Bueno, supongo que podría probar algo nuevo. ¡Necesito alguno de estos! ¡Oh, sí! ¡Esto va a ser increíble! ¡Solo espera! ¡Así me gusta para la cara! ¡Interesante! ¡Me gusta! ¡Pero aún no he terminado! ¡Esto hará que destaque! ¡Va a ser increíble! ¡Confía en mí! ¡Debes seguir la línea de cabello! ¡Vaya! ¡Definitivamente es diferente! ¡Me gusta! ¡Por tus servicios! ¡Fue todo un placer! ¡Qué sujetos han apuesto! ¡Adoro el día de la limpieza! ¡Es un gran alivio para el estrés! ¡Me da tiempo para pensar! ¡No podemos olvidarnos de los suelos! ¿Lo ven? ¡Es como meditar! ¡Y es fácil con esa cosa! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Mi cabello! ¡Está fuera de control! ¡No tengo tiempo para arreglarlo! ¡Oh, sí lo tengo! ¡Hagámoslo! ¡Pero primero necesito una cinta para el cabello! ¡Ya está! ¡Ahora el cabello! ¡Entra ahí! ¡Qué bonito! ¡Y casi no tuve que esforzarme! ¡Justo lo que quería! ¡Cuidado, mundo! Decir que todas las chicas son iguales es quedarse muy corto, pero todas pueden convertirse en alguien de la realeza. Bueno, la realeza del baile. ¡Dame esa corona! ¡Oh, vente pues! ¡Espera un minuto! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Mira esta adorable ropa! ¡Y los accesorios! ¡Me gusta este vestido! ¡Oh, sí que podemos acostumbrarnos a esto! ¿Acaso no nos vemos bien juntas? ¿Qué debería escuchar? ¡Ah, disculpa! ¿Qué? ¡Perdón, pero no encuentro nada para ponerme! ¡Odio toda mi ropa! ¡Es demasiado grande! ¡Alguna es pequeña! ¡Me siento tan fea! ¡Me gustaría poder ayudar! ¡Pero tal vez pueda diseñar algo! ¡Con esto! ¡Oh, te lo mostraré! ¿Ves estos broches? Pueden servir como presillas para el cinturón. Solo ensarte el cordón del zapato a través de ellos. Y átalo para que quede tan apretado o suelto como quieras. ¿Ves? Se ajusta muy bien. ¡Oh, gracias! ¡Feliz de ayudarte! ¡Adiós, te llamaré! ¡Debo prepararme! ¡Casi lo olvido! ¡Oh, y mi zapato! Supongo que no iré a ninguna parte. Solo yo, yo misma y mis papas fritas. No estoy enojada por ello. Solo otro viernes por la noche. ¡Perfecto para consentirse! ¡Oh, tú y tus uñas! ¡Oh, ese era mi teléfono! ¿Quién es? ¿Hay una fiesta esta noche? ¡Qué bien que me arreglé las uñas, ¿verdad? Mira esto. No, no hay fiesta para mí. ¡Por favor! ¡Ok! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué nos ponemos? Paso uno. ¡Ok! ¡Terminé! ¡Atuendo listo! ¡Seguro que eres buena en eso! Y para el segundo paso... ¿Ah? ¿Yo? ¡Oh, no! Estoy bien. ¡No! ¿No me dejarás vestirte? ¡Oh, no! ¡No pongas ojos de cachorro! ¿Sabes que no puedo resistirme a ellos? ¡Bien! ¡Me cambiaré! ¡Oh! ¡Ahí! ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Como gemelitas! ¿Pero qué haremos con ellos? ¡Son horribles! ¿Qué? ¿Están mal? ¡De lo peor! Por suerte para ti, tengo estos. ¿Y esos son para pies humanos? Prefiero estar descalza. ¿Sí? ¡No, no! ¡Sí! ¡Por favor, no! ¡Sí! ¡Oh, bien! ¡Dos botas sucias por dos tacones elegantes! ¿Estás contenta? ¡Yujú! ¡Ahora camina! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto no se ve bien! ¡Mujer abajo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eso debe doler! ¡Estoy bien! ¿Cómo caminas con estas cosas? ¡Levanta la barbilla! ¿Ok? ¡Hombros hacia atrás! ¡Ah! ¡No hay remedio! ¡Aguanta! ¿Qué tienes ahí? ¡Veamos! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Oh! ¡No quiero saberlo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Yo tampoco lo sé! ¡Oh! ¡Toma! ¿Qué? ¡Sí! ¿Vienes otra vez? Pon el gancho en la parte trasera de tu camisa. Esto debería ayudar a tu postura. ¡Ya está funcionando! ¡Ahora pruébalo o camina! ¡Muy bien! ¡Lo estás logrando! ¡Y además bien! ¡Es como si fuera una pro! ¡Genial! ¡Sí! ¡Ahora vamos a la fiesta! ¡Este lugar está lleno! ¿Ves esos zapatos? ¡Son magníficos! ¡Estoy literalmente en shock! ¡No es justo! ¿Demasiada envidia? ¡Vamos! ¡Haré que toquen nuestra canción! ¿Te importa si hago una petición? ¡Gracias! ¡Qué onda! ¡Santos cielos! ¡Esos hombros! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Eso es un gancho? ¡Largo de aquí! ¡Uh! ¡Siempre te tengo cubierta, amiga! ¡Escucha esta tonada! ¡Boleto, por favor! ¡Disfruta la película! ¡Hola! ¿Oh? ¡No se aceptan dulces! ¡Ponlo en la caja! ¡Pero aún no termino mi paleta! ¡Odio los dulces! ¡Ya puedes pasar! ¡Espero no llegar tarde! ¡Es muy injusto! ¿Qué es el cine sin bocadillos? ¡Un segundo! ¡Ah! ¡Amo una buena película! ¿Pasa algo? En fin, no tengo tiempo. ¡Quiero un dulce! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡Ay! ¡No soy una persona mañanera! ¡Solo quiero quedarme en la cama! Bueno, va a prepararse. ¿Qué? ¿De dónde salió este pelo? ¡Parezco pie grande! ¡Ah! ¡Ah! Hace mucho que no me depilo. Pero debe irse. Esto va a tardar. Hablando de un mal día para el pelo. No puedo dejar que me vean así. Usar esto fue una mala idea. Debí usar un cortacésped. ¡Ah! Es tan asqueroso. Qué bueno que terminé. Vaya, no puedo creerlo. ¡Eso es! ¡Un monstruo de pelo! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Eso fue inesperado! Va al drenaje. No quiero que vuelva. ¡Ay, no! ¡Lo empeoré! ¿Qué es eso? Tal vez pueda usar esas bridas. Creo que resolverá todo. A trabajar. Corto ranuras en la brida. Hago los cortes en ángulo. Sigo así hasta el final. Ahora la otra brida. La paso por la traba y la aseguro. Quiero hacer un bucle en la parte inferior. Creo que está listo. A desatascar el desagüe. Paso la brida por el hoyo del desagüe. Y así podré sacar mis pelos. Aquí vienen. Es muy asqueroso. Bueno, eso va a la basura. Es una herramienta útil. ¡Mua! ¡Ah! ¿En qué pensaba? Muévete, muévete, nene. Bailar hace que limpiar sea más divertido. ¡Shup, shup! ¡Miren eso! Terminaré pronto. Todo debe estar impecable. No quiero ni una molécula de polvo. Será mejor que limpie allí. ¿Y ese horrible ruido? Ah, estás cantando otra vez. ¿Ah? Tengo un mensaje. ¿Qué? Llevo tanto esperando esto. Pero no puedo salir así. ¿Mayordomo? He sido llamado. Iré por su ropa, señorita. Tenemos un atuendo para cada ocasión. Veamos. ¿Qué tal algo brillante? ¿Qué? No. Ah, este de aquí. Glamour y la garantía de que quedará boquiabierto. ¿Es en serio? ¿Y esto? Parezco una bolsa de basura. Hmm. Es difícil. ¡Alto! Ya sé. ¿Para qué me molesto? ¿Por qué tarda tanto? ¡Oh! ¡Oh! Creo que esto le gustará. Lo hice yo mismo. ¡Es precioso! ¡Quiero probármelo! ¡Guau! ¡Me veo increíble! Como siempre, señorita. Pero ahora es momento de su nuevo peinado. Déjemelo a mí. Yo peino a mi madre. Deberíamos optar por rizos. ¡Oh! Hmm. ¿Y ese olor? ¡Oh! Es tan lindo. Va a ser la cita perfecta. ¿Cómo te va? Ah, todo bien. Mi trabajo ha terminado. Echa un vistazo. Siempre estoy genial. ¡Alto! ¿Qué hay en mi mentón? ¡Esto es malo! ¡Soy horrible! ¡Aléjalo de mí! Lo siento, señorita. ¡Tienes que hacer algo! No soy bueno bajo presión. Déjeme pensar. No, esto no servirá. ¿Qué más tengo? ¡Claro que no! ¡Oh! ¡Un segundo! Mi removedor de polvo. Podría servir. Digo, no pierdo nada. Lo pasaré por su piel. Va a quitar la mugre de los coros. Es como quitar el polvo. ¡Uy! Creo que tengo todos. Echa un vistazo. Mi piel impecable ha vuelto. Estaba tan preocupada. ¡Qué alivio! Haces milagros. No me lo agradezca a mí, sino a este dispositivo. Oh, eso no se ve bien. Mejor lo arreglo. Lo taparé. Así está mejor. Creo que estoy lista para mi cita. No me esperes despierto. Adiós. Diviértase, señorita. Estuvo cerca. ¿Otro día de prueba? Como sea. Como si me importara. ¡Ah! ¡Ey! Chíclele gratis. Solo hay que limpiarlo un poco. ¿Preparados para la prueba? ¡Sin trampas! Oh, vale. Bien. No estoy preparada para esto. ¡Oh! No hay química ahí arriba. No sé qué hacer. ¡Ey, profe! Terminé. ¡Ah! ¿Has dicho? ¿Terminaste? ¡Ah, voy! Gracias. No has respondido a ninguna pregunta. Dale la vuelta. Efectivo. Oh, bien. Eres una joya. No lo sé. ¿Me estás tomando el pelo? Ah, espera un momento. Tengo mis propias respuestas. ¿Quién es el listo ahora? ¿Crees que no te veo? ¿Están haciendo trampas ahí? No lo creo. No es lo que parece. ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué fastidio! ¿Y ahora qué? ¡Mi pelo! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Qué hice otras! Nadie sospechará. ¿Lo ves? ¿Qué es eso? No parece trampa. Hola, profe. ¡Qué muñeco! ¿Sí? Sí, mejor me doy prisa. Creo que lo tengo todo. Ya terminé. Bien, ya pueden empezar. Estudié toda la noche. Puedo hacerlo. ¿Teníamos que estudiar? ¡Oh, no! Pensaba que era un examen de arte. Esto se va a poner feo. Demasiado fácil. ¡Ya sé! Copiaré las respuestas de Julie. ¿Puedo ayudarle? Relájate. Aquí no pasó nada. ¡Lío! ¿Qué haces? Deja de perder el tiempo. El tiempo se acaba. Nada de esto tiene sentido. ¡Uh! ¡Miren eso! Esta es mi oportunidad. ¿Qué harías en mi teléfono? Vaya, me veo bien. ¡Hola, guapo! ¡Oh, no sigas! Esperen. Creo que tengo un plan. Esto funcionará perfectamente. ¡Soy un genio! Oye, Julie. Hora de una selfie. Oh, está bien. Asegúrate de tomar mi lado bueno. Ah, claro. Eso servirá. Funciono perfectamente. Haré zoom. Y ahora tengo las respuestas. Voy a probar. Ah, alguien me llama. Oye, silencio. Oh, ¿dónde estoy? ¿Qué están haciendo? ¿Nosotros? Nada. Ah, claro. Hola, Leo. Será mejor que me prepare para la clase. Vaya, miren eso. ¿Es en serio? Con razón mi mochila pesaba tanto. Pero nunca se tiene demasiado oro. Ah, mi trofeo. La vida es bastante buena. Yo solo tengo mis cuadernos. Y mis bolígrafos. Esperen. ¿Dónde los pondré? No tengo estuche. Supongo que los pondré aquí. No tengo opción. No puedo olvidar esto. Está hecho de la más fina seda y oro. Muy bonito, ¿no? Es tan injusto. Uh, un momento. Miren nada más. Creo que puedo usar esto. Ya verán. Pondré el papel sobre la mesa y lo doblaré por la mitad. Luego lo giraré verticalmente. Ahora necesitaré una navaja. Cortaré con cuidado a lo largo del pliegue. Seguiré hasta el final. Ahora tengo dos tiras de papel. Colocaré mi pincel en una esquina y lo usaré para enrollar el papel. Así. Tiene que formar un tubo muy ajustado. Dejaré un pequeño triángulo de papel y le aplicaré pegamento. Ahora puedo enrollarlo. A continuación tendré que doblar el tubo. Haré una curva a mitad de camino. Otra aquí. Y por último una más aquí. Parece mi amante. Cortaré los extremos. Quiero que queden rectos. Los uniré. Esto debería formar un triángulo. Haré lo mismo con cartulinas de distintos colores. Tengo más cosas que hacer. Corté un triángulo de un trozo de cartulina. Luego colocaré este tubo triangular encima. Oh, es una estrella. Seguiré apilando los triángulos. Alternaré los colores. Iré pegando una capa sobre la otra. Este es el último. Vaya, miren esto. Es perfecto. Lo pondré aquí. Será un gran portabolígrafos. Funciona de maravilla. Ahora mi pupitre no estará desordenado. ¿Qué opinas, tío? Wow, estoy impresionado. Pero, ¿dónde está el oro? Ah, ¿pero qué? Esperen. Hay un agujero gigante en mi estuche. Oh, no es justo. ¿Puedes hacerme uno? Por favor. ¿Lo dices en serio? De ninguna manera. Oh, vamos. No, haz el tuyo. ¿Con qué esas tenemos? ¿Qué tal ahora? Déjame pensar. De acuerdo. Cuando lo dices así, veamos. Debo tener algo que pueda usar. Ah, ¿cómo llegó esto ahí? ¿Qué más hay ahí? Ah, ¿qué es esto? Esperen. Ya sé qué hacer. Apoyaré la tela. Le añadiré un poco de pegamento. Los ordenaré en un patrón. Haré esto a lo largo de toda la tela. De esta forma. Siempre en la sección media de la tela. Ahora le pegaré pompones. Quiero que sea colorido. Esperaré a que se seque. Luego le daré la vuelta a la tela. Necesitaré un trozo de cuerda. Lo colocaré en la parte inferior de la tela. Voy a poner una línea de pegamento por encima de la cuerda. Haré esto de un lado al otro. Enrollaré la tela sobre la cuerda. Y luego pegaré todo. Ahora pondré un poco de pegamento a cada lado de la cuerda. Luego le pondré pompones. Aplicaré pegamento en el borde de la tela. Iré por todo un costado. Doblaré la tela por la mitad. Quiero doblarla prolijamente. Ahora la cerraré bien. Aunque no es trabajo por hacer. Tengo un trozo fino de fomiga y corté en forma de curva. Colocaré una regla justo aquí. Y dibujaré líneas con un marcador. Quiero que tengan la misma distancia. Lo haré en una dirección. Luego haré lo mismo en sentido contrario. Hasta obtener algo como esto. Ya puedo meterlo en el vaso de plástico. Necesitaré mi pistola de pegamento otra vez. Aplicaré pegamento justo debajo del borde. Es fácil si giro el vaso. Tomaré mi tela y la colocaré dentro del vaso. ¡Mira! Es como un cono de helado. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¿Es para mí? ¡Por supuesto! ¡Vaya! Esto es lo más genial que he visto. Toma. Toma mi oro. De acuerdo. Gracias. No voy a decir que no. Me saqué la lotería. Y yo también. ¡Me encanta! ¡Vaya! ¡Soy rica! Tu nuevo hogar. ¿Todo es para mí? ¡Guau! Nunca había visto tantos pasteles. Espera hasta que veas esto. ¿Es en serio? ¡Oh! No te preocupes. El peluche está bien. Amortigüe su caída. Es hora del espectáculo. ¡Hagámoslo! ¡Oh, sí! ¡Adoté una hija! ¡Olí a Tamal! ¡La, la, la, la! ¡Guau! ¡Eso es pegadizo! ¡Hola, mamá! ¡Pss! ¡Aquí! ¡Sorpresa! ¡Mira lo que dibujé! ¿Mami? ¡Oh, sí! Tengo que llamar su atención. Debo ser silenciosa. Cambio. Nido de águilas. Soy el pequeño gorrión. Activa el protocolo de silencio dorado. ¡Oh, sí, Rock! ¡Tú vienes conmigo! ¡Lo tengo! Todo va según lo planeado. Ahora es mi momento de brillar. ¡Guau! ¡Es pesado! ¡Mis oídos! ¿Qué es eso? ¿Micky? Esto no es tan difícil. ¡Oh, hola, mami! Soy tu nueva banda. Toco bastante bien, ¿no? Deja de hacer eso. Creo que mis oídos están sangrando. Por favor, basta. Mira, mamá. Soy rápida. ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso es normal? ¡Oh, esquema! ¿Qué? ¡Micky! ¡Ya vuelvo! Espera, ya está bien. Te voy a ayudar. O bueno, todo parece estar bajo control. ¿Entonces crees que tengo talento? ¡Oh, claro! ¿Por qué no pruebas las maracas? Creo que te quedan mejor. ¡Oh, esto se ve divertido! ¡Vamos a rotear! ¿Es una broma? Quizás la música no sea lo tuyo. Pero mi concierto es esta noche. ¡Hola, Nueva York! ¡Yuhuu! ¡Dios mío! ¡Te amo, Gina! Me gustaría presentarles a mi hija, que tocará conmigo esta noche. ¡Wow! ¿Qué hay? ¿Qué pasó con las maracas? Estará bien. He estado practicando. ¡Wow! ¡Tiene talento! ¡Oh, sí! ¡Uh-huh! Esta es la mejor noche de todas. ¡Chalalala! Esto es genial. Es hora de un solo. ¡Ah! ¡Basta! ¿Pero qué? ¡Buuu! ¡Ja! Definitivamente publicaré esto. ¿Pasa algo? Lo siento, mamá. Hice lo mejor que pude. Todavía puedo arreglar esto. Mamá, mira esto. Podemos usar un teléfono. ¡Mmm! Buena idea. Necesito tu teléfono. ¿Oh? ¿Por qué? Confía en mí. Solo dámelo. ¡Oh, Dios mío! Gina va a sostener mi teléfono. Hagamos que el concierto vuelva a la normalidad. Puedes hacerlo, mamá. Solo necesito una guitarra. ¡Oh, sí! ¡La, la, la, la! ¡Wow! Tiene la voz de un ángel. ¡Gina! 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 ¡Oh, sí! ¡Soy una estrella de rock! Esta clase es aburrida. Oigan, atención. Examen de matemáticas. Yo solo cuento dinero y ya. Como sea, estoy ocupada. Espero aprobar. Estudié mucho. Sin hablar, tomen su examen. Aquí voy. Yo tengo a alguien que hace mis exámenes. ¡Oh, interesante! Es tan bonito. ¡Uh, ya probé! Gracias. A ti por el auto nuevo. Yo me largo. No fue sencillo, pero terminé. Listo. Vale cada centavo. Oiga, profesora. Quédeselo. Gracias. Pierdo mi tiempo. Ok. Revise sus exámenes. Genial, Lessie. ¡Wow! ¡Una A más! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Una C? ¿Cómo? Oye, ¿para qué te pago? Ah, no sé qué decirte. ¡Oh, qué frustrante! Hola, papá. Quiero un nuevo nerd. Lo pondré en mi casillero. Debería conseguir un candado. ¿Oh? ¿Un cuarto secreto? Nunca lo había visto. Bueno, podría echar un vistazo. ¡Guau! ¡Es tan grande! ¡Uh, se ve cómodo. Por fin, un lugar para estudiar. Vaya, no sabía eso. Debería venir más. ¡Guau! ¡Hola, Ellie! ¡Oh! ¿Por qué? Como si hablara con Justin. No entiendo esto. Quiero un tiempo a solas. Y conozco un lugar único. Requiere de una tarjeta dorada. Mucho mejor. ¡Ah, mi lugar feliz! ¡A divertirme! ¡Uh, interesante! ¡Guau! ¡Es tan realista! ¡Qué día! Debo relajarme. Tiene máxima seguridad. Nunca es demasiado. ¡Ah, por fin llegaste! ¡Toma asiento! Odio cuando el personal me habla. Quiero que me consientan. Muy bien. Pondré mascarilla facial. La mejor para ricos. ¡Está hecha de oro! Tu piel parecerá de un millón de dólares. Irónicamente, eso es lo que cuesta. Aquí tienes. ¡Amo mi trabajo! ¿Por qué sigues aquí? ¡Ah, esto es vida! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Hola! Oigan, ¿es hora de votar a los reyes del baile? Conozco al candidato perfecto para el rey. ¿Dónde está mi bolígrafo? Muy bonito. Definitivamente soy la mejor elección. En fin, nos vemos luego. ¡Guau! ¡Estaba puesto! ¡Vaya cielos! ¿Qué es eso? ¿Es hora de votar para el baile de graduación? Oh, tendré que bastar con esta cosa vieja. ¡Vamos! ¡Es el único bolígrafo que tengo! ¡Pero tengo tinta extra! ¡Oigan, funciona! ¡Bien, lo logré! ¡Estoy tan emocionada! ¡Te quiero! ¡Ya es de día! ¡Dormí como un tronco! ¡Mi cuello! ¡Debo haber dormido incómodo! ¡Cielos! ¡Un poco de ayuda! ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo el cuello muy rígido. Nada que un masaje no pueda arreglar. ¡Vaya, eso es genial! ¡Ya me siento mejor! ¡Bien, suficiente! ¡Ya estoy relajado! ¡De acuerdo! ¡Ese soy yo! ¡No está nada bien! ¡Necesito ayuda! ¿Quiere un cepillo de dientes, señor? ¡Le he traído cinco opciones! ¡Elecciones, elecciones! ¡Me quedo con el de oro! ¡Muy bien! ¡Y tengo su pasta de dientes favorita! ¡Sonría! ¡Eso se siente muy bien! ¡Ya casi terminamos! ¡Vaya! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¿Su desayuno? ¡Guau! ¡Puedes irte! ¡No necesito público! ¡No necesito público! ¿Qué hora es? ¡Dormí muy bien! ¡Pero qué! ¡Debo tener un nudo o algo así! ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué hace mi cepillo de dientes ahí? ¿Es su pelo? ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Sal de ahí! Espero tener suficiente pasta de dientes. ¡Una boca limpia en camino! ¡Ya me lo temía! ¡Vamos! ¡Necesito dos manos para esto! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Sé que estás ahí! ¡Ya la veo! ¡Sí! ¡Aquí viene! ¡Sabía que estabas ahí! ¡Qué necesito un cepillo de dientes cuando tienes dedos! ¡Hora de enjuagarlos! ¡Oigan! ¿No pagué la factura del agua? ¡Oh, vamos! ¿Qué hay de mi botella de agua? Es mejor que nada. ¡Terminé! ¡Perfecto! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡No lo puedo creer! ¿Quién dejó esto aquí? Hoy también me salté la comida. ¡Bien! Y un poco desordenado. ¡Bien! ¡Que siempre tengo toallitas húmedas! ¡Y ya que estamos! ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¡Allá vamos! ¡Me encantan las zapatillas limpias! ¡Casillero, por favor! ¿Y yo? ¡Gracias! ¡He caminado mucho este fin de semana! ¡Muy bonito! ¿Qué? ¡Quédate con el cambio! ¡Como sea! ¡Niños ricos! ¡Tan mimado! ¡Hasta la próxima! ¡La química espera! ¿Qué? ¡No puedo creer que me hayan invitado! ¡Es la mayor fiesta del año! ¡Mira esto! ¡Adivina quién va a la fiesta! ¡Oh! Ok, genial. ¿No son las noticias más emocionantes? ¿Adivina qué? Yo también estaré allí. ¡Oh! Bueno. De hecho. Ya tengo mi ropa. ¿Qué tal esto? Hecho a mi medida para mí. Ni siquiera había pensado en eso. ¿Qué me voy a poner? ¿Ah? ¿Fui yo? ¡Oh, rayos! ¡Ey! Eso me da una idea. Vale, estoy lista. ¿Recuerdas esto? Es hora de un pequeño ajuste. Solo un pequeño corte aquí. Y otro a los pies. Bien. Ahora la revelación. ¡Ah! ¡Hola, manos! Solo deslizar mi cabeza aquí. Súper lindo, ¿verdad? Algunos agujeros le dan un toque especial. Al menos no tengo que preocupar. Al menos no tengo que preocuparme de que se rompan. Continúa bucle tras bucle. Y acabarás con un patrón genial. Ya casi. Ya casi. Y listo. Un top único, nena. Bien. ¡Ey, Alex! Conseguí mi propio traje personalizado. ¿Cómo? ¡Guau! ¿Alguna posibilidad de que sea mi cita? Genial. Gracias. Adelante. ¿Hija? Bien. Estás aquí. Tengo algo para ti. Mamá, ¿qué está pasando? Espero que te guste. Es una entrada para el parque de atracciones. ¡No puede ser! ¡Guau, mamá! Te lo mereces, Sofía. ¡No puedo! ¡Esto es de locos! Ok. Tengo que preguntar. ¿Qué está pasando? Estás asustando a los otros clientes. Está bien. Tengo un boleto. Oh, ok. Por favor. Se está divirtiendo. Vamos, hazme un favor. Tienen cinco minutos. Pero no vomites. ¡Wiii! ¡Ah, qué día! Es el clima perfecto para un paseo a caballo. Hola, pequeña. ¿Lista para hacer esto? No te muevas. Vamos. Con cuidado, pequeña. Justo como lo practicamos. Esta es la mejor manera de pasar el día. Realmente me permite relajarme. ¡Oh, pequeña! ¿Dónde está el personal? ¿Me llamaron? ¡Ah! Se está tomando un descanso. Toda esa quitación debe haberle dado hambre. Tengo sus refrigerios aquí mismo. ¡Ups! Espero que no se haya dado cuenta. Aquí tiene, señorita. ¡Por fin! ¡Mmm! ¿Qué es lo que quiero? Tomaré el refresco. Ahora vete. Estás asustando al caballo. Ciertamente, señorita. ¿Hay algo mejor que esto? Debería tomar algunas fotos de la acción. Estoy en eso, señorita. Se ve increíble. Me aseguraré de sacar su lado bueno. ¿Qué? Todos mis lados son mis lados buenos. He estado trabajando en estas poses. Me doy cuenta. Se ve tan hermosa. Intenta abrazar al caballo. Tienes talento. Bien, es suficiente. Vamos a publicarlas. Genial. Los paparazzi. Nunca me dejan en paz. ¿No puede una chica simplemente ir al espacio como cualquier persona normal? Es tan molesto. Estoy tan contenta de que papá me haya comprado este nuevo cohete. El último estaba tan pasado de moda. Ni siquiera tenía spa. Entonces, ¿cómo se conduce esta cosa? Wow, esto es genial y es tan quieto y pacífico. Es hora de un poco de diversión. ¡Yujú! Oh, oh. ¿Cómo me detengo? Estoy empezando a tomarle el truco a esto. Es bueno tener algo de tiempo para mí. Incluso puedo trabajar en mis pasos de baile. ¡Wow! Estoy empezando a marearme. Y me encanta. Podría hacer esto todo el día. Es hora de una selfie. Mis amigas estarán tan celosas. Debería tener un extraterrestre como mascota. Oh, tengo una idea. Esta es la mejor manera de cepillarse los dientes. Mi dentista estaría tan orgulloso. ¡Qué día! Por fin puedo relajarme. Espera. ¿Una lista de cosas por hacer? Oh, vamos. Número uno. Limpia tu habitación. ¿Hacer mi tarea? Esto no es justo. Terminemos con esto. Esto podría tomar algún tiempo. Tal vez pueda saltar el número dos. La tarea nunca es algo bueno. ¿Qué más tengo que hacer? ¡Oh, pudín! ¡Hola, amigo! Debería haberme quedado en la escuela. Oh, hola, mamá. Ahí está mi pequeño especial. Necesitarás esto. Vaya, gracias. Y no olvides la lista. Lo digo en serio. No lo haré. Desafortunadamente. Solo quería jugar videojuegos. Nunca tengo tiempo para mí. Tal vez podría jugar solo uno. Tengo derecho a divertirme un poco. ¡Lian! ¿Cómo te va con la lista? Oh, Lian. Mira este lío. No limpiaré eso. Tanto drama por una lista. Era tan simple. Me pregunto. Me pregunto si... Déjame ver ese pop-it. Creo que sé cómo hacer que esta lista de cosas por hacer sea más interesante. Vuelvo enseguida. Primero tengo que cortar una sección del pop-it. Esta parte de aquí. Ahora necesito la lista. A continuación necesito un resaltador. Presionaré otros dos marcadores contra la punta. Los colores se mezclarán. Ahora al escribir tendrán un efecto colorido justo así. Creo que está listo. Es hora de mostrárselo a Lian. Ah. Todavía está durmiendo. Voy a pegar esto en la puerta. Será mejor que seas silenciosa. Está durmiendo como un bebé. Pero no por mucho tiempo. Ah. ¿Qué fue eso? Espera. Eso es diferente. Déjame ver. Oh, esto se ve divertido. Espera. Tengo que ordenar mi habitación primero. Realmente necesito limpiar más a menudo. No sabía eso. Ah, Pudín. Eso es asqueroso. Fue un buen paseo. Y ahora puedo presionar el pop-it. Todo está hecho. ¡Mamá! Sí, cariño. ¡Guau! Está limpio. Hasta puedo ver la alfombra. Ese es mi chico. Vamos. No puedo esperar más. ¿Estás bien? No. Tengo que aprobar este examen. Mamá, papá, miren. Saqué una A. Sabía que podías hacerlo, campeón. Estamos muy orgullosos de ti. Eres el inteligente de la familia. Sería como un héroe. Oh, aquí vamos. Los resultados ya están aquí. Por favor, que sea una buena calificación. Creo que voy a vomitar. Tengo que decir que estoy sorprendido. Aquí tienes, Lexi. Y aquí está tu nota, Lian. No puedo mirar, pero necesito saber. Tú primero, Lexi. Ok, es solo una nota. ¡Guau, aprobé! Saqué una A más. No puedo creerlo. De repente no me siento seguro. Voy a echar un vistazo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Estás tomando el pelo? Estudié mucho para este examen. ¿Y saqué una F? Esto es un desastre. Mamá y papá van a estar muy decepcionados. ¿Una F? ¿En esta casa? No tengo hijos. Vete, sal de aquí. No tendré perdedores bajo mi techo. Eso parece un poco dramático. No quiero ser un vagabundo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es eso? Ah, es un chicle viejo. Eso es tan asqueroso. Este día no hace más que empeorar. Espera, creo que sé cómo obtener una mejor calificación. Vale la pena intentarlo. Pero voy a necesitar este marcador y una pistola de pegamento. Pondré pegamento en la punta del marcador. Quiero cubrir la tapa así. Tiene que ser grueso. Debería ser suficiente. Lo presionaré sobre la nota. Luego aplicaré algo de presión. Espera, nadie está mirando, ¿verdad? Ahora levantaré con cuidado el marcador. Y la F se ha ido. ¡Guau, eso fue fácil! Tomaré un marcador rojo. Mmm, esta ama se ve realista. Agregaré un círculo para cubrir la marca de pegamento. Nadie lo sabrá. Soy un genio. ¿Quién necesita estudiar? Ese chicle todavía parece tener algo de sabor. Mmm, menta. Voy a mostrárselo a mamá y papá. Hoy tendremos un examen de matemáticas. Y va a ser difícil. Realmente difícil. He estado estudiando mucho. Puedo hacer esto. Oh, odio la escuela. Prefiero estar pasando el rato en el parque. ¿Qué tal, nerd? ¡Qué encantador! Buena suerte con la prueba. La vas a necesitar. ¡Y el examen comienza ahora! ¡Oh, cierto! ¡Guau, esto es difícil! ¿Por qué estás estresada? Es solo una prueba. Oh, esto es fácil. Solo tienes que estar preparada. Tengo las respuestas al alcance de mi mano. ¿Por qué perder el tiempo estudiando cuando puedes copiarte? No hay forma de que hubiera sabido esto. Parece que pasaré esta prueba. Bien, hagamos esto. Todo el mundo debería copiarse los exámenes. Oh, no. Mi mente está en blanco. Lexi, oye, no puedes hacer eso. Baja la voz. Solo enfócate en tus respuestas. Pero eso no está bien. Mmm, ya sé. ¡Ups! Se me resbaló el bolígrafo. ¿Acabas de tirar un bolígrafo de mi escritorio? Fue un accidente. Bueno, será mejor que no vuelva a pasar. No tengo tiempo para esto. Tengo que ser rápida. Esto le enseñará. Eres tan madura. Oye, ¿por qué hiciste eso? Los tramposos nunca ganan. Sí, bueno. Tomaré tus lentes. No, los necesito para ver. Todo está borroso. Por suerte, tengo un par de repuesto. Deja de ser mala. Por supuesto que tienes otro par. ¿Qué voy a hacer? No puedo ver las respuestas. Espera. No, eso no está ayudando. O tal vez sí. Sé cómo arreglar esto. Usaré este marcador para colorear las lentes. Esto debería ayudar. Bien, vamos a intentarlo. Lo sostendré sobre la hoja de respuestas. Y las respuestas serán reveladas. Es como magia. Y parecen ser un par de lentes de sol. Será mejor que termine la prueba. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Hola, Lexi. Es para ti. ¿Para mí? ¿En serio? Me pregunto qué es. No puedo esperar para averiguarlo. Oh, Miles. Eres un coqueto. Pero no puedo negarlo. Sí soy genial. Deberíamos pasar el rato más tarde. Cuando se trata de la escuela, no quieres preocuparte por las cosas pequeñas. Es por eso que hemos creado estos increíbles trucos. Todos diseñados para hacerte la vida más fácil. ¿Cuál fue tu favorito? Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal.